Buenas tardes familia Usil, soy el hermano Kevin Montemayor, ex alumno de esta universidad. Seguimos avanzando en estos días de cuarentena y cabría preguntarnos cómo estamos aprovechando estos días. El padre César ya les habló acerca de la virtud de la paciencia, una virtud importante para la convivencia con los demás. El día de hoy yo les vengo a hablar acerca de la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza consta de dos elementos, el emprendimiento y la resistencia. Emprender para alcanzar las metas altas de nuestra vida, como por ejemplo, terminar la carrera con éxito, alcanzar un buen trabajo o formar una familia sólida. Y resistir las adversidades de la vida, como el desaliento, las enfermedades, las crisis laborales, académicas o personales. Y todo esto sin desviarnos del buen camino. ¿Cómo alcanzamos esta virtud? Yo les vengo a dar tres consejos. El primero es ejercitarnos en las cosas pequeñas de cada día que nos cuesta. Por ejemplo, quizá en estos días de cuarentena nos está costando mucho compartirlo en la familia. Promovamos aquellos espacios para conocernos un poco más o divertirnos. Quizá nos cuesta ayudar en el orden o la limpieza de la casa o incluso en la cocina. Empecemos a hacerlo. Solo realizando estas acciones que parecen insignificantes, podremos vencer otras mayores en el mañana. En segundo lugar, la perseverancia. Muy importante que desarrollemos un espíritu perseverante. ¿A quién le gusta amanecerse estudiando? ¿A quién le gusta trabajar las hechas? Sin embargo, sabemos que son partes importantes en nuestra vida para alcanzar nuestras metas. Con la perseverancia lo podremos conseguir. Y en tercer y último lugar, y este es el secreto del cristiano, poner nuestra máxima confianza en Dios. ¿Quién más valiente que Jesús? Que a lo largo de su vida tuvo que sobreponerse a dificultades o resistir injusticias, hasta el punto de dar su vida por nosotros. Pidamos después a Él la virtud de la fortaleza, y seguro que nos las dará. Siguiendo estos tips, seguro que podremos conseguir esta virtud, pero recordemos ser perseverantes. Y una cosa más, quisiera comentarles algo personal. Yo, para emprender el camino al sacerdocio y perseverar en él, he tenido que apoyarme mucho en la virtud de la fortaleza, y sé que con ella lo conseguiré. Sigamos, pues, en estos días en casa, fortaleciéndonos más, y practicando esta virtud, y que cuando salgamos seamos mejores personas. Que Dios los bendiga. Hasta luego.